No porque estemos pensando en Boca, sino primero que pasar al Godoy Cruz, jugar bien con Godoy Cruz y ganar. Pero más que nada porque después de toda la presión que vinieron teniendo, el lunes va a ser un partido, me parece, especial para todos. Y de demostrar también por qué seguimos la Superliga, tenemos que demostrar por qué seguimos la Superliga. Hay dos bajas ya obligadas, pero también se ve este torneo para aprobar otros jugadores o directamente se apuesta a ir con todos. No, ellos saben que, y desde que me hice cargo, y aparte los dirigentes mismos, lo hablamos antes que termine el torneo, de que estos partidos van a jugar los que estén bien. Porque también se puede decir, bueno, los que les finaliza el contrato, no, no, acá el contrato tienen hasta el 30 de junio, la mayoría de los futbolistas, y están a disposición del plantel, del cuerpo técnico, y como siempre lo hemos hecho, los vamos a poner y estamos poniendo lo que nosotros pensemos que estén bien. Y ellos saben que es así. ¿Van a aprovechar para ver a algunos chicos? No, va. El Detler tiene la posibilidad de jugar por la baja de Carabajal. Y después, bueno, Santi Brignone, que entró en lugar de Companucci, pero hoy fueron algunos chicos a jugar a la reserva. Bueno, Aruba, que está entrenando con nosotros de hace rato, obviamente, pero no los mandamos a jugar a la reserva porque también pasó a ser más considerado, me parece, en este último proceso, en este último tramo. Pero sí, me hubiese gustado tal vez darle alguna participación más, porque me quedé ahí con las ganas de que Nievas pueda jugar un poco más. Pero también los otros pibes, los que están jugando, están bien. Así que, tranquilo. Me parece que el proceso de los juveniles fue bueno, con lo mejor que hablábamos ayer con los chicos de inferiores, de que la tranquilidad de seguir en Primera División, que la reserva siga compitiendo, de tal vez poder armar una estructura que antes no lo pudimos hacer, porque yo llegué en un proceso armado, entonces a todos me parece el club, a los juveniles, les da esa posibilidad de que nosotros somos de mirar mucho a las divisiones inferiores.